¡Hey! Muy bienvenidos a todos, aquí Showsen7 contando en Dragon Ball Xenoverse, no sé si lo conocéis bien, pero tenía muchas ganas de empezar esto y vamos a jugar un combate así normal, uno contra uno, para ver si os gusta y si no, no lo subo, o sea, así de simple. Y ojalá, espero que os guste, pero no creo, no creo. Así que vamos a empezar por enseñarles primero con mi jugador, ah claro, porque me había elegido, y vamos a elegir, por cierto, tengo los DLC, usualmente me falta Goku Showsen 4, Super 17 y Omega Shenlong. Pero vamos, que vamos a elegir a... Bills, el dios de la edición. Yo voy a ganar el Shark en un espacio, tierra, por si las moscas. Vale. Eh, por qué, ahora ya digo, por qué no se me da sin nada. A la leche, joder, tío. Por cierto, eh, la bomba de energía y el... El HUMIS HAMILTON... El HUMIS HAMILTON otorgue es, quienes sigue con Goku, y el Super HUMIS HAMILTON... Uy, los equipos de error, mirá que estaba, guay. Y el Super HUMIS HAMILTON otorgue... ¡Ay, exacto, exacto! Y, exacto, exacto. . . Estos son los que serían los ataques con rafaga, de aquí contengo poco, soy de 9 creo que tengo, después lo otro tengo 100, 100. No, en ataques básicos y en service. Me encantaría hacer reviews de mods aquí. Lo digo en serio. Ah... Oye la imagen de acá. Va bien, siempre aunque voy. Cuando tengo el otro señor aquí, el hecho de lo de. Tío, pues tengo 9 de permiso, vamos a mezclar el héroje. Toma! Vale. Oh, no, 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 no. Tío. Vale. Uno contra uno. Ay, perdón, ya que tengo un miedo, que ahora la voz. y tu tío ahora, ahora, ahora y me empecé para luchar de él es que estoy acostumbrado ya a este, pero bueno vale, Goku oh, Pantarali oh, Pantarali vale, no sé en dónde pelear yo creo que en el espacio pero del planeta Vegeta, no? o Vegeta o que, dónde fue el supermante, eh, enfrentamiento jame 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 Hijo de su mamá Bueno, bueno, bueno Ya se puede hacer Tío, déjame hacer un Kamehameha delante de tu cara Ahora Ahora Mira, por desgraciado Sigue, sigue Vale Bueno, que le hago, que le hago, que le hago Listo, por desgraciado Dio, 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 dio Y para terminar Ufff, la derecha del cual era Uy, 43 minutos Uy, 43 minutos Vale Si habéis notado que me ha pasado un poco Es porque estaba concentrado Bien, en combate Y ahora sí Y ahora sí Ufff, lo quiero terminar de manera espectacular Y no me deja el detención Vale Vale No jodas, tronco Pero esta sí te voy a dar Vale, 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 vale Esto que ha sido épico A más No Poder Y vuelta a la batalla del día de hoy Y vamos a ver Y vamos a ver que nos salen A ver ¿Qué tienen elegibles? ¿Qué es otro? No sé si se puede Ah, aquí no puede Eh, pero si elijo a No, no No, creo que no se puede Pero yo sé Que Podemos Hacer Eh, no me No lo voy a poner Porque se la había Amando poder Es que estaba contratado Está llegando Ahora sí Y No lo voy a hacer pero en mi ordenador se la guía, o lo digo en el suyo. Hijo de tu mamá. Toma, chaval. No hay, el niño de la cara. Comparto que me he hecho pegarle, pero bueno. Ay, me he llegado. Vale. Toma. Uy, como se le ha cagado a la casa, tío. No me caes, estaba cagando el chile, tronco. Vale. 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 Voy a cagar hasta aquí Y otro otro más ¡No! Tronco Vale Me ha cagado Me ha cagado Me ha cagado Ahora sí ¿Qué haces tronco? ¿Por qué no me va a hacer el maldito ataque? ¿Por qué no me va a hacer el ataque tío? ¿Por qué le falta el desgraciado? ¡No! No tío Lo quería hacer preestacular Un segundo No, no, no No llego, no llego ¡No! ¡Me mata! ¡Ay! ¡Ay señorita! ¡Toma chaval! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! Tronco Lo que ha cortado ¿Faltaban tres? No, dos No, tres ¡No! ¡Tres malditos segundos! Bueno Creo que aquí voy a dejar el video de hoy Espero que os haya gustado ¡Save like! ¡Se agradece! Y nos vemos en el siguiente Gameplay ¿Qué es que me los graba? Para los que no tienen el juego Les voy a enseñar Cómo son los personajes Así Matamoslos por los mentiros Hacemos un largo video Y muestro algo, ¿no? Y muestro algo, ¿no? Esto Era para cambiar detrás Bueno, a Troncin se le cambia Pero Sería la cosa que tiene el juego O sea, en plan Goku Este sería Cuando está contra Raditz No, aquí contra Cuando está contra Raditz Vale, aquí Creo que contra la batalla de Vegeta Y todo eso Sería sucesivamente Bueno Es que ya pensé Los Super Saiyan 3 Y todo así Y todo así Por ejemplo Apule Serían Los mismos Los mismos Pero diferentes ¿No? Es un mod Que ese sí Me gustaría tenerlo Ay, lo he hecho Que es para Puig, puig Es el de El de Ay El de La resurrección Uy, la resurrección difícil El de Ay, el de Majin Buu Bueno, aquí está Tronc Chico Chico Tronc Como quieran llamarlo Ah, por cierto Chico Tronc Ahí tiene diferente vestuario Que no Este no Este lleva un tramo Bueno, son Goan Son Goanda Como quieran llamarlo Tiene Ahí se le cambia el pinado Aquí la plena El pinado Y esto 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 No me molestia Osea Esto Esto La burra de dragón Shhh Bueno A A Gohan No le cambia A Son Gohan Si A este va Raif Y este 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 es una pasada No, pero No le cambia Bueno A Jancho Se le cambia solamente A este A Krinen Creo que si 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 Picoro también Si 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 A mi molaría Que tendrían todos los truques destruidos Que puedan elegir Y eso Porque si Una Veradera pasada No To Shinhan No Ah si To Shinhan Si Raid si creo Creo guarda Creo No No Que eran napa Bueno Los Ma Fa Esto Ya lo vimos Vegetta Palito Si Ya lo 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 tranquilo porque se me esta acabando el tiempo para recome si bueno guindu chase barter guldo freezer para este freezer si tiene para acá osea que vais mola una pasada bueno esto solamente se me cambia lo que seria el tipo como la armadura bueno se ve que esto si no hace nada esto si que si lo ves despues la celula de estos extraño gotex me falta un vestuario pero mira fijaros moda numero 18 pinpa android 17 machine bu machine bu super bu pequeño bu vegeto suscider stab satan beast whiz bardop l l oa mira roly broly me falta la transformacion que es la del la la versión oscura la versión oscura la versión oscura que es imposible p guk es un guk T, Pan, GT, Pan, Pan Gogeta, Vegeta Neoshinron, Sunlong, Aishinlong Super Saiyan Dios, Super Saiyan Vegeta, Super Saiyan Dios Super Saiyan Goku, Yaku Y Fizzle, vale? Me faltan estos tres Solamente estos tres tronco Y bueno, ahora si, espero que les haya gustado, si, like, si, agradecen Y nos vemos en el siguiente, eh? Que me den, chao, chao